¡Hola! Vamos a continuar con Samimax. Y además, estamos en 4 de julio, así que es el día de América, América, Múrica, y eso es bueno. No podía haber algún juego más representativo de lo que es América que el Samimax, que lo dejamos hace dos semanas en realidad, con su vórtice espacial y la bola de cuerda más grande del mundo. Pero tuve que mirar en el vórtice misterioso porque me quedé atascado. Hace dos semanas en realidad. Y eso es bueno. Y estaba por el buen camino. Digo, había que hacer algo aquí dentro, con los imanes, estúpido pato. Pero lo he tenido que mirar, me he tenido que tragar el orgullo y lo he tenido que mirar. Porque estaba por el buen camino, pero me faltaba una cosa. Tengo que interactuar con esto, creo. Había que tocarle las palanquitas, sí, pero no de la forma que lo hice. Porque no lo vi. Ahora que está en amarillo sí que se ve aquí muy bien. Hay dos palanquitas también que tocarle. Hay tres imanes. Y solamente fui a tocarle al del fondo, que no hacía falta ni entrar. Pero ya está. Eso era todo. Le toqué a esta palanca que no había que tocarle. Pero esto era prueba y error. Esto es una cosa que tenéis que hacer prueba y error. Esto había que dejarlo normal. No sé por qué no vi aquí abajo estas otras dos palancas. Que también hay. En eso nos quedamos. En eso me quedé. Y creo que había que darle a ambas. O puede que haga una sola. Va a tener que seguir siendo prueba y error. Vamos a probar en rojo. Se combinan los tres colores. El caso es que me parece que tenía que ser rojo. Porque la puerta por ahí quiero que entrar es roja. No lo sé. Golismemos. Pero el caso es que esto cambia los cambios de tamaño. Cuando estás por el mundo. Y ahora debería poder entrar por esta. Míralo. Tenía que estar en rojo. Antes no podía entrar. Era demasiado grande o demasiado pequeño al llegar a esta puerta. Ok. No era esta puerta. Es esta puerta. Creo que sí que hay que pulsar los dos. Justo el amarillo creo que es el único que no hay que pulsar. No lo sé. Todo es probar. Pero era eso. Había más palancas. No vi las palancas. No sé por qué no las vi. Y ya está. El problema es que no me acuerdo cuál de las dos sí que he pulsado y cuál no. Todo esto es prueba y error. Y además son cosas súper extrañas que nunca sabes qué va a pasar. Vale. ¿Rosita? A lo mejor no era así. Pero esto es probar. Vamos a combinar las dos. Tira para afuera. Voy a probar solamente pulsando el del medio. Prueba y error. Como ya digo. 100% todo al azar. Pero... De esta forma... Sí que deberíamos... Poder avanzar por fin. Azul. ¿Por qué no? Un momento. ¿No estaba así al principio? Ya veremos. Quiero que entres por aquí. A lo mejor tengo que pulsar los tres. Ok. No es la respuesta. Voy a pulsar los tres. Es la única combinación que creo que me falta. Pero en el juego este va a haber muchas zonas de quedarse atascados. Hoy quiero terminarlo. La semana que viene vamos a hacer otras cosas. No recuerdo cuál he pulsado y cuál no. Tú. Ok. Y la otra también. Sí. ¿Por qué no? Oh, Dios mío. Seguro que no va a ser esta la solución tampoco. Y estoy probando ya combinaciones. Espero que sea así. Si no, pulsaré el amarillo y alguno de los otros dos. Eso no lo he probado aún. Dime que tienes el tamaño adecuado, por favor. No. Esto ya lo he vivido. Pero me faltaban un par de cosas que hacer. Una vez que salga del vórtice... El resto creo que lo recuerdo más o menos. Pero bueno, el juego lo recordaba algo más o menos. Empecemos a bajar palanquitas. Al final voy a probar literalmente todas las combinaciones. Amarillo puede tener sentido. La puerta es amarilla, ¿no? Amarillo así... Naranjao. Por favor. Eh, eh, eh. Esta es. Esta tiene que ser. Oh, Dios mío. Pensaba que era la puerta de la izquierda. No sé por qué. Por Dios, dime qué es esta. No será la puerta de atrás. Transición de pantalla. Mierda. No, es esta puerta, no es esta puerta. Al final he interactuado con todo. Es la puerta que hay al lado del charco, ¿a que sí? Me cago en. Todas las combinaciones estamos probando, pero el color es el color de las puertas el que te da el chivatazo. Verde. Y aquí no podré entrar con esta combinación, seguro. No, demasiado pequeño. No puedo llegar al doorknob. Los de Telltale... Los... Los animas de Telltale que sacaron luego son recomendables. A mí me gustaron, por lo menos. Probemos más combinaciones. Pero seguro que tenía la combinación antes para entrar por la puerta verde y es justo la única que no intenta entrar. Entran todas al final. Eh... Bajemos esto y subamos la otra. Por si acaso. No quiero probar 27 millones de combinaciones. ¡Esto es verde! Al final he probado todas las combinaciones. Todas, todas. Tiene que ser esta, por Dios. Esta es la buena. ¡Vamos, Rafa! Esta es. Hazte un poco más grande. No, no. Bien. Menos mal. Menos mal. Salvo que sea la amarilla, claro. Por la cual tampoco he llegado a entrar. Menos mal. ¿Quién eres? Soy Sam. Él es Max. Nosotros pasamos punks. Y somos superargueros. Eso es genial, hombre. Soy Shavul. ¿Qué quieres conmigo? ¡Ey, Sam! ¡Ey! Bueno, esta botella de agua es una verdadera desesperación. Necesitamos tu ayuda. Este es el tío. Este es el tío y el otro. No, 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 no. No, no, no. Sudo. Sudo silencio. Desculpe, chicos. Pero no puedo conseguir una imagen psíquica de Bruno. La verdad es que no puedo concentrar muy bien. Y esto, después de hacer todo esto, era cuando te pedía el anillo. Por suerte el anillo ya lo cogí, haciendo la combinación famosa de la mano y el imán con el extensor este. Toma tu anillo, pijo. Por si no tendríamos que haber vuelto aquí a hacer otra vez el puzle y todo. Creo que había que volver a hacer lo de los imanes, no estoy seguro. Toma. ¿Es este tu ring? Cool, man. ¿Habéis encontrado Frog Rock yet? No, pero no veo que no me va a encontrar el río que me va a encontrar el río. Lo encontraron Frog Rock es solo el principio, man. Once you're at Frog Rock, you'll need some samples. ¿Samples? Sí, man. Bigfoot samples. You know, fur y cosas. Three of them. Smear them all over Frog Rock. Poner el tío en el roc, lo he entendido. ¡Vamos, Max! ¡Espera! También necesitas un poco de polvo Mistic Mole Man. ¡Tienes que estar jodiendo! ¡No jodiendo, hombre! ¡Aquí, te voy a comprar algo! ¡Aquí vas! Ponle esta polvo Mistic Mole Man sobre el tío cuando lo has tomado sobre el roc de roc de roc. ¿Qué va a suceder entonces? ¡Algo maravilloso! ¡Gracias! ¡Vamos, Max! ¡Una cosa! ¡Ah, ya os tengo! Esto antes no aparecía. Mirar, coger, hablar, usar, parar. Curioso. Muestras de pelo. ¡Ajá! Solo tengo dos. Me parece que había otra aquí. Necesitaba tres muestras de pelo. Uno estaba donde el hielo. O sea, al principio. Otro te lo daba a Max. Míralo, joder. No lo cogí. Menos mal. Porque si no... Vale. Muestra de pelo número tres. Ya está. Perfecto. Luego tenemos que volver aquí, de todas formas. Pero, eh... Ese es el tío del... Del hombre topo que estaba en el... En el carnaval. Que costó un huevo. Vámonos de aquí para no volver nunca. Aunque sí que tenemos que volver eventualmente, pero cuando tengamos un tapón. Y hay otra cosa que tuve que mirar. He mirado dos cosas. El... Lo de... ¿Cómo demonios hacía lo del... Vórtese y misterioso? Bueno. Miré que había más palancas que no vi. Y dije, vaya. No vi las palancas. Y... ¿Por qué no puedo manejar...? Porque se supone que para buscar la roca esta de la rana que me ha pedido... No tiene ninguna lógica, nada. Está diciendo el chat. No tiene ninguna lógica. Es que no tiene nada. Cero de lógica. Absolutamente nada. Es... Era todo prueba y error. Intentar... Interactuar con absolutamente todo. Tengo que volver al carnaval. Porque me faltó coger un objeto que no me di cuenta. Y mira que interactué con todo menos una cosa. Que es lo único que hace falta. Perderse una cosa. Para no poder avanzar. Y después de esto ya sí que volvemos a donde estábamos. Creo que no era por aquí, o sí. Eso de ahí. Una lente de aumento. ¡Que necesito coger! Eso es todo. Ya está. Me faltó coger eso. Por eso no pude interactuar con el... Con lo de la bola esta de... De cuerda. Lo cual... No me acordaba tampoco. Eso es todo. Ahora sí, volvemos a donde estábamos. Con más cosicas. A la cuerda. Creo que lo hicimos todo donde los peces. Cogimos el cacho de cuerda. Vale, creo que tenemos todo lo que tenemos que tener. Espero que no me falte nada. Luego los siguientes pasos... Creo que me acuerdo... Pero seguro que no. Ya digo, pensaba que me acordaba más de lo que me acordaba del juego este... El otro día cuando lo empezamos. Y no. Porque me acordaba de que había que usar la... No usar la lente. Usar... Esto de aquí con los cables, pero no me acordaba que había que ponerle una lente. Y entonces me deja manejarlo. Porque ahora si interactúo, si funciona... No me deja. Debería... Ok, esto puede que sea un bug. Debería poder manejar... El cable. O sea, el cable no. La palanca. Para controlar el giro, pero no. No puedo. Ok, esto es un problema. No era problema de la lente. Porque aquí había que buscar la roca. Que de hecho la acabamos de pasar. Estaba por ahí. O... No, esa roca. Pero no puedo centrarme en ella porque se supone que debería poder interactuar con esta palanquica. ¡Botón derecho! ¡Oh, Dios mío! Espérate, que ahora no consigo... Botón izquierdo, botón derecho. ¡Oh, Dios mío! Vale. ¿Por qué se maneja así? Nada... Nada en el juego se maneja así. Ok, crisis superada. Ahora podemos centrarnos en las cosas. Vamos a ver qué cosas hay por aquí. Es botón derecho o botón izquierdo. Nunca me lo hubiera imaginado si no hubiera empezado a tocar cosas al azar. Pensaba que tenía que darle a la posición aquí, que quisiera. Pero ha dicho que estaba entre... El tocón de madera más grande del mundo y no sé qué de la lluvia ácida. Me han cambiado los controles. Creo que es esa piedra. Pero por si acaso vamos a ver el tocón más grande del mundo. Vamos a ver las cosas. Y... La lluvia ácida que estaba por aquí también. Esa puede que fuera la piedra. ¿Dónde está la lluvia? Ergo, la piedra estaba entre medias y solamente creo que se podía ver. Es una roca. Ok, pues será la otra piedra que había. Será la otra mitad. Dios, me han cambiado los controles. Por eso estaba perdido aquí, digo esto. Es una roca. Es una roca que está entre las dos cosas. El topo te ha dicho de mirar la... movida. ¿Por qué no me deja...? Es una roca. Ok, vamos a ver. Tocón de madera vuelve a aparecer. Guay. Me ha dicho que estaba entre la lluvia ácida, ¿no? Y el tocón de madera. Es una roca. Esta no está entre ninguna de esas dos cosas. Esa es la roca de Argyle. Hmm... Es una roca. Y es entre las dos cosas que Shavuul dijo que era entre. Debe ser roca de roca. No está... No está entre las dos cosas que te ha dicho. El tocón está... Aquí está la lluvia. Y el tocón está... Para acá. Tendría que ser la otra piedra. No te voy a llevar la contraria a juego. Miremos todas las piedras y ya está. Tenemos... la Frog Rock. Tenemos la roca de la... rana. ¿Por qué no? ¿Qué más da? El juego ya no... Tiene sentido ni para sí mismo. Ya no sigue ni sus propias reglas. Pero me da igual. Tenemos la piedra. Y eso es importante. Y tenemos los tres cachos de pelo. Tenemos... Los polvos mágicos de los topos. ¡Progreso! No lo puedo creer. Ahora es cuando. Vamos. Estamos en racha. Y he conseguido resolver el misterio de por qué no podía manejar... el... el edificio este rotatorio. ¡Progreso! Vamos a una piedra. Que seguramente no sea la piedra en la que tendríamos que ser, pero sí lo es. Y vamos a hacer el mejor puzzle del mundo. No puedo usar estas cosas juntos. No puedo usar estas cosas juntos. No en Max. ¿El mirador de las narices? Que no sabía manejarlo. Digo, se ha bugueado. Ya está. Como es una versión... de Google Games... que tiene que utilizar el screw... el scum... para manejarlo. Digo, algo se ha liado. Pero no. Espera. Cosa mía. No. Sabía que me iban a cambiar los controles así random. ¿Cómo se llama? ScumVM, que es como un emulador de scum que te viene con el propio... con el propio juego porque es la única forma de utilizarlo en PC modernos. Pero había entrado en pánico un poco, sí. Polvón mágicos. Y eso... Han debido actualizar la versión de scum porque antes no aparecía lo de usar ahí arriba. Han debido actualizar la versión de scum de todas formas. y que se ve hasta los corrientes. Bueno... Espera por ahí. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Se ve raro rápidamente alrededor de aquí. No creo que esto sea una ocurrencia natural, Max. En realidad, creo que estamos orando una convergencia celestial de alguna forma. ¿Crees que va a hacer que ese roc se vea más como un frug? Sí, no sé por qué se llama Frog Rock No se parece en nada una rana No dice nada de inversa que yo sepa Es otro hombre topo Espacial Porque sí Tiene sentido Y esto tiene más sentido todavía Ve a Boon Puss Creo que significa algo Ve a Boon Puss Bill No recordaba que Boon Puss Bill se desbloqueaba así Todo tiene sentido Esto es todo lo que hay que hacer en Frog Rock Ya está Vamos al sitio nuevo Al tío este de la música country Western Es un mundo de Conroy Si ever get this rich and famous I want you to shoot me Sam It'll be a pleasure Cosas que golismear ¿Puedo mirar algo? Déjame mirar cosas I wonder if Conroy es un miembro de Good Sam Club No puedo mirar la fuente Compos Bill No puedo mirar la fuente ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Puedo mirar la fuente? ¿No puedes mirar la fuente? ¿No puedo mirar la fuente? ¿Puedo mirar la fuente? Si no, no lees nada más. ¡Puede! Volve aquí. Estamos tratando con un bombe muy literal aquí. Pero no me sabía de qué pensaba Max. Bueno, eso fue una vergüenza de dinero. Ah, esta cosa está mal funcionando. Las pequeñas interacciones. Cripes. Hey Max, vea un vistazo a esto. Es titulado yo, yo y yo. Hey, aprendiste cómo leer. ¡Guau! ¡Es el fin de semana de monstruos monstruos! Se ocurre cada domingo. ¡Sonday! ¡Sonday! Ok, estoy sobre el shock ahora. No, pero estoy seguro que mi gentil naivete va a sobrevivir. Ehm, quería ver la evidente peluca del tío este. Es una de las dos toupées de Conroy. El robot este me parece que entraba y salía. Tengo que interactuar con él o hablar con él o mirar o algo. Ya volverá. Es un pilo. Y ¡yuuu! Tiene tonic de tónico de Miracle-Gro. Se ve como un manual de droida de macroharde oficial. Si tuviera la más inclinación para estrainar a mí mismo, probablemente lo alcanzaría. Sin embargo, estoy seguro que puedo descargar esto hasta una experiencia más más satisfeita. Vale. 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 Si tuviera el más mínimo deseo, me inclinaría y lo cogería. Pero no. Necesitaba eso. Ok. Eh... Tengo el brazo. ¿Qué estás haciendo? Llegué, amigo, y observé mi magia. Ay, mierda. Pero no tenía que haberlo hecho todavía. Porque entonces creo que me he perdido alguna interacción con el robot. Esto servía para manejar el robot. Bueno. Da igual. Tengo que intentar coger la peluca. ¿Y el cojín creo que también? Ups. ¿Quince horas? ¿Tienes todo lo que necesitas saber? Tal vez. Me he perdido un poco en el capítulo de la peluca. Dame la peluca. ¿Qué en el nombre de Jethro Clampett está pasando en ella? ¡Ey! ¡Eso duele! ¡No, salga! ¡Y salga! Ay, esto se parece... Esto era como... En el príncipe de Bel Air cuando echaba siempre el... No creo que esa era la mejor manera de conseguir el toupee, Sam. Cuando siempre echaba el tío Phil al amigo este de... ¿Cómo se llamaba? Al tío este de las gafas. Volvamos para adentro. Vamos a ir a otros sitios, pero... Creo que tengo que coger el cojín. Y luego seguiré golismeando. Vamos a recorrerlo todo primero y luego ya intentaré hacer los puzzles. Siempre hay que mirarlo todo. ¡Jazz! Se llamaba Jazz, es verdad. Y también se parece a la... A la escena de la pelea en el Monkey Island. Sí, en la de... En la mansión. ¿Eso fue en el primero o en el segundo? Creo que fue en el primero. ¿Puedo mirar algo más? No. ¿Puedo estar aquí tan tranquilamente? Hola. ¿No te conoces? No lo sé. ¿Eres en el campo de Pensacola para niños problemas problemas? No. Bueno, es donde he pasado la mayoría de los últimos 10 años. Así que no veo cómo nos hubiéramos conocido. Ok, ¿le puedo preguntar cosas? ¿Por qué no? No. 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 Si cl Pronunciation japonés, me pudo usar este enero. No. 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 Peroalomproblematan... No. 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 C fees. a este tío de aquí. Pero sigamos golismeando. Ah, mira el robot, luego interactúa. Primero mirar todo y mirar el robot. Ok, eso es todo. Creo que este goón es descompensando por su falta de estatura, Sam. Y además, tengo mucho más trofías que él. Oh. Es un portrait de John Muir. Oye, Sam, ¿quién es John Muir? ¿Quién es John Muir? Hey, chicos, este hombre no sabe quién es John Muir. Tienes que confiar. ¿Qué es el marido? ¿Qué es el cabello? Sam, los animales están hablando conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Una! ¿Para? ¿Ahora? ¿Para? Pero... Pero... ...no te deberías de decir fibras sobre los animales, Max. Pero... ¡No te preocupes! Estoy mirando este portrait de John Muir. Pero ¿quién es John Muir? ¿Quieres realmente saber? Si te preocupes, sí. Ok, hit it, chicos. Hay una vez un hombre llamado John Muir. Un naturalista, noble y pura. ¿Su amor a todos los animales? El mayor y los animales. Nunca ha sido igualado. Uh... Que se dice mucho, lo del edutainment. Creo que lo podía hacer John... Efectivamente. Genuine imitation american style chest. No intentado por ningún tipo de uso. Una gran edición para tu genuina imitation american collection. Home shopping. Definitivamente. Coger todo... Ah, mierda. Eh... Tu prueba. No me deja de interactuar con los animales. Se pueden tener que interactuar con el robot. Pero antes vamos para acá. Y ya intento hacer el puzzle. Bueno... Como educación... Y están ahí los dos. No van los sus títulos a tiempo, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Conroy Buffus has left the building! El sistema de seguridad está activado. Se suponía que no tenía al Yeti, pero se lo tiene. Al final, después de todo. ¡Es Bruno y Trixie! ¡Hey, Trixie! Oh, no les dejaba hablar. ¡Hey, Bruno! ¡No! ¡No! Entonces, al final, con Roy Buffus, al final sí que había secuestrado a Trixie y al otro. Pero entonces, ¿para qué estaba buscándolos? ¡Robot! Notas de transporte es que está feo. Ahora que he leído ese manual ponderoso, puedo mover el robot alrededor como este. Estoy impresionado. Eso no es nada. Vea esto. ¡Puede, Salmon Max! ¡Eres mi única esperanza! LucasArts. Ok. Vale, esto eran las habitaciones a las que podía acceder el robot. Y como estaba el sistema de seguridad que he activado, tengo que hacer que entre para acá. Que entre en todas partes. ¿Por qué no? ¿Cómo salía de aquí? La referencia de Star Wars con la Princesa Leia. Si Sam y Max, ¿soy los único que me puedes ayudarme a ese estudio gratuito? No creo que el robot chico pequeño quiere seguir su nuevo programa, Sam. No me recuerdo darle una chica chica chica. Ahí está. Estoy rica con la anticipación. Pensaba que he probado algo. A lo mejor no tenía que haber estado aquí en medio, pero parece que da igual. Ahora Pavlovian. Y deberías saber. ¡Vámonos! Ahora deberías poder utilizar lo del sistema de seguridad de la red virtual y poder entrar allí. Desactivar la red virtual. Desactivar el sistema de seguridad. Ya está. Esto era facilillo. Bueno, tenías que ver lo del robot. Y lo del libro. El dragón con la espada. Eso, de todas formas, lo de manejar a Max como una espada no es la primera y la última vez que lo va a hacer. Hemos sacado una llave de la red virtual del mundo real. Soy el maestro de la llave de la red virtual. Soy el maestro de la llave. ¿Eso viene con un plan de la llave? No sé qué es lo que están haciendo estos dos críteros, pero quiero que te salga de aquí. Ahora. Ahora es cuando. Creo que no me queda nada por hacer aquí. Eso es bueno. Fuera. Tira. Che. Quitemos la alarma. Buen sistema de seguridad. De vuelta al circo. De vuelta al circo. No soy yo. No soy yo. Vamos a llamarte Big Lut. De vuelta a él, tu maestro. No soy maestro. Soy un maestro. Soy un lagomor. Mira. No voy a volver al circo. Estoy aquí para una partida. Oh, sí. La partida de la Bigfoot. ¿Dónde está? Está en Evelyn Morrison's Savage Jungle Inn, en Helf-Life, Nevada. Bigfoots. ¿Y sus dates? Solo. Ahí quiero la fiesta de los Bigfoots. Let's go. Hemos rescatado al Bruno, pero esto no termina aquí para nada. Ahora venía la parte más confusa, salvo por lo de coger el anillo. Porque, ya digo, los puzzles no tenían ningún sentido. Vámonos. La casa esta ha sido lo que más sentido he tenido prácticamente. El絲 color no tiene que ver con esa parte más difícil. Si, me sientes muy impartido en la cultura nativa. Si, me sienta que esto tiene cualquier una bebida que salvaguarda de los sagrados. Con la verdadera tiqui tang. Entonces, es un gran tablet. Y en un gran tablet. ¿Cómo se siente más difícil? ¿Qué haces aquí? Bigfoot, Bigfoot, déjame entrar. No por los caballos en mi chinny chin chin. Hey, ¿sabes Evelyn Morrison, famosa B-movistar? Sí, soy ella. He visto todos tus películas. Mi favorita fue Robot Terror from Beyond the Galaxy. ¿Es ese el que el alien dice Clamdo Beretta Nimno? No, eso es Vampiris in Prison. Oh, sí. ¿Vale a Evelyn Morrison su autografía? Actually, solo quiero preguntar algunas preguntas. Evelyn Morrison siempre está disponible para entrevistas. Action. I'm ready for my close-up, Mr. Corman. I have the sudden craving for an umbrella drink. Evelyn Morrison's jungle has the greatest umbrella drinks in the world, with over 237 kinds of rum. All in just one drink? Which way to the bar? Take it easy, Max. You don't even drink. Oh, yeah. Sí. El tucán debe ponerle palabras en mi boca. ¿Has tenido problemas con los bigfoots? Evelyn Morrison siempre ha trabajado bien con los criaturas de la noche. I'll take that as a no, then. You haven't seen a short, self-absorbed, crazy-as-a-bedbug-country-western-singing star around here, have you? If you mean Conroy Bumpus, Evelyn Morrison had him ejected from the premises hours ago. Why? He was harassing Evelyn Morrison's guests. I'll get back to you later. Evelyn Morrison will be here. In the meantime, why not take some of these brochures? They have Evelyn Morrison's autograph on them, making the must-have collectibles. Thanks. I wonder if this bird talks. Maybe it'll give us an important clue. Nah, that'd be stupid. Don't be silly. No hablar con... no me deja hablar, vale. I remember seeing this movie in theaters when I was a pup. During the climactic scene, they drop giant rubber snakes on the audience. Why don't they make movies like that anymore? High standards? Probably. El pájaro del final del 2, sí. Que tenías que hacerlo del laberinto ese del bosque o de la jungla, que era asqueroso. Me ha dado... ¿Dónde está? Esto. I hate it when you hum, Sam. It sounds like a high voltage tower. These are pamphlets for the Mount Rushmore Dinosaur Tarpit and Bungee Jumping National Park in North Dakota. And some place called the Celebrity Vegetable Museum in Gold Liver, Texas. Dos sitios nuevos, y creo que esto es todo el mapa ya. I think I like the humming better. Me desbloqueaba un par de sitios nuevos, que son interesantes. Probablemente uno de mis sitios favoritos. El... Ya lo veremos. El Parque Nacional. Dejémoslo ahí. Eh... La cosa es que no me dejan pasar porque no soy un Bigfoot. Pero... Ya que estoy... Toma. Te pican los pies. No me da ninguna pista nada más que ver que se está rascando para decir, toma la lima. Uuuh... Ah... This is great. Really great. I owe you guys. Os debo una, tío. ¿Me dejas pasar? No. Aún así no me deja. Pero es que los fans tenía que hacerlo, si no, no me dejaba luego tampoco. Vámonos, tenemos sitios nuevos que visitar. Y que hacer cosas extrañas. ¿Qué preferís? ¿Primero ir al dinosaurio? O al tomate. Tenemos cosas que hacer en ambos. Dinosaurio... Por supuesto. Es... El parque nacional de... ¿Cómo se llama ahí al lado lo ponía? Dino Bungi. National Memorial. Es... El Monte Rasmur. Que han puesto un parque de dinosaurios. De... Y con saltos, desde las narices de los presidentes. Con saltos... De puenting. ¿Por qué no? América. Sentiría orgulloso. El Monte Rasmur con dinosaurios. Efectos. Efectos. Pero... Normalmente... Deberían que me hagan divertido después de comerlos. Hola. Mi nombre es Rep. Hola. Soy Wally. La mamá de Wally. Puedo ser extinto ahora. Pero durante la guerra de la luz... ¡Eso era el rey de las mamás! Hola. Soy Wally. La mamá de Wally. Como llegaba... A la zona de los saltos... Sin querer. Vaya. Vamos a saltar de las narices presidenciales. Y han puesto aquí por los dinosaurios... Este lugar evoca una sensación de wonder. ¡Tienes que wonder! Con la brea. Un pozo de brea. Porque sí. Parece que este elevador nos llevará a la nariz de Washington. Me pregunto si tiene Max alguna interacción nueva... Por estar aquí o algo. Esto se va a jugar a los minijuegos. No tiene nada nuevo. ¡Vámonos! Y esto lo recuerdo. Pero primero voy a hacerlo sin hacer nada. A ver qué ocurrió. ¿Estás en charge aquí? Sí. Soy un bungee jumper olympico. Y sé todo lo que hay que saber sobre bungee jumping. ¿Olympic bungee jumping? Bueno, se parece seguro. ¿Qué hago? Las principales son importantes para master. Get a safety harnesses de detrás de esa pequeña pantalla. Una vez que se está en cuenta, es importante que se descanse desde el barco de la pared de la pared de la pared. Pero yo estoy seguro que un gran hunko de fur como yo no habrá problema. Sí, parece fácil. Parece peligroso. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. Mi nariz está corriendo. ¿Quién no? Adiós. ¡Hasta luego, cutie! No, no. Pero no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Vaite! Necesitas tu sur de safety de la pared de pungee jumping. Solo una que quedara detrás de la pantalla. Voy a poner el traje de seguridad. Ah, lo hace automático, perfecto. ¿Qué piensas? Te funciona bien. ¡Oh, salga de vuelta! ¡She may pounce! Es un peligro que enfrento cada día. Entonces, Max, ¿qué piensas? Una regular 007. ¿Estás seguro? Clint, baby, estaría nervioso. Pero, ¡muy bien! Estoy empezando a pensar que estás estallando. Clint. Baby. ¿Quién está estallando? Estoy esperando a mi amigo venir aquí y ver esta espectacular vista. Tengo que volver a interactuar. Voy a hacerlo, pero luego... Tenía que hacer algo ahí. Es lo que ocurre. Pero vamos a tirarnos normal. En el caso es que necesitamos el Alkitran. Me está dando la oportunidad. No va a ocurrir nada, espera. Ah, mano. Taza. Mano-taza. A la brea. La mano hay que usarla para todo. Si no me quedaba infinito. Pensaba que ocurriría algo si lo dejo tiempo, pero nada. Ya tenemos brea. ¿Para qué? Tú guárdalo todo, por si acaso. La mano es la super clave de todo esto. Vámonos por ahí. Supongo que tendré que volver a cambiarme. Sí. Más puzzles que a ver cómo se te ocurren. Bueno, vámonos de aquí. Y creo que ya no tengo que usar la mano para nada más, aunque quién sabe. Necesitamos... Necesitamos... Vale, tenemos... Blabrea. Tenemos... El traje. Me faltan... Vale, el caso es que tenemos que hacer un disfraz de Bigfoot. Y va a ver qué usará Max. A los dinosaurios, a los dinosaurios. Max? Hey, Max. Hey, what? Tengo un trabajo para esos incisores de vosotros. ¿Qué? ¿Ves a ver ese mamá? ¿Qué es eso? Necesitamos pelos. El disfraz no me recuerdo ni ya dónde lo cogí. El traje ese, creo que en el circo. Ah, sí, en donde Trixie. La ha dejado como un caniche. Ahora tenemos más roja de Willy Mammoth que nunca necesitamos. Y hemos aprendido una lección importante. Sí, los Willy Mammoth murieron de embarazamiento. Empezamos a combinar cosas... Pelo... Con... La brea. Con el traje. Ahora tenemos un costume de Stiltwalkers covered with tar and foe woolly mammoth hair. Pero nos falta... La cabeza. Fuera de aquí. Vamos al coche. Nos falta el tupé que estaba en la mansión. Por aquí. Y para cogerlo... Tenía que haber ido antes a lo de las verduras, porque creo que tardaba tiempo. Vamos a... El museo de las celebridades vegetales. Algo que mirar, antes de nada. ¿Qué detalle? ¿Ves a la carita que se levanta en el depósito de libro? No importa eso. ¿Qué es lo de las verduras detrás detrás de la cancha en el grano de grano? No. ¿Qué es lo de los verduras? ¿Qué es lo de las verduras? ¿Qué es lo de las verduras? ¡Verduras con caras de personajes famosos! ¿Algo más? No puedo creer que Harrison concluyó con esto. Es una especie increíble. Es increíble lo que pueden hacer con los huesos. La planta de Conroy Bumpus. Creo que 15 minutos de fama son aproximadamente. ¿Quién de estos chicos es el walrus? El salario. ¿Qué es la madre de Gord? No, ¿no es obvio? Yo agro vegetales en la forma de famosas celebridades. Para una pequeña fe, voy a agro un vegetal de un fotógrafo. Oh, eso sería mi segundo opinión. ¿Qué sabes de los Bigfoots? Bueno, no se traducen bien en vegetales. Yo he experimentado con la idea durante un tiempo. Bueno, no hay nada así como un vegetal de fúrido. Veamos nuestro café. ¿Qué ha permitido a esa serie de Conroy Heads ahí? Bueno, yo estaba probando una nueva hormona de crecimiento para algunas de mis más... ...descambiadas personas. Cuando me entendí que no era bueno, ahora no se va. Ellos siguen creciendo así. Los grandes creyentes de crecimiento en la cima. Me recuerda de Conroy Bumpus, así que hice un especial. Me crezco más fascinado por el momento. ¿Qué es lo más importante en los celebridades vegetales en este momento? No creo que viví mucho tiempo para escucharte eso, Sam. No puede creerlo, Sonny, pero lo más importante en este momento es miniaturización. Miniaturización? Peas. Peas? No sé, sé, sé que parece imposible. Lo que estamos diciendo es que déjame la oportunidad. Bueno, adiós. Pero por suerte tenemos foto de alguien famoso. Como se llame el tío este que se han inventado. ¿Qué haces de esto? ¿El naturalista John Muir? Esto parece como un juguete de azúcar para mí. Puedo hacerlo, pero va a tomar un tiempo corto. Me parece que tenía que salir y volver a enterar para que pasara tiempo. Probemos. ¿Dónde está mi vegetal John Muir? Ahí está. Y ahora más cosas sin sentido. Vamos a conseguir la peluca. Eh, aquí. ¿John Muir es este de verdad? Mira, pues fíjate qué cosas. No sabía, pensaba que eso lo habrían inventado y ya está. Nunca me molesté demasiado suficiente como para mirarlo el nombre. De hecho se me ha olvidado ya. Espera, eh... ¿Dónde estoy yendo? Sí, aquí. Cosas random. Edutainment. Eh, tengo al John Muir. Hagamos el cambio, estos... ¿Cómo que no? Ah, no, no. Ok, estoy recordando algo mal. No es la cabeza de John Muir la que tenía que usar. Creo que tenemos que evitar que tristar la alarma, Sam. Sí, aunque no tenga sentido, iba a usar la cabeza de John Muir para eso. Estaba seguro. Recuerdo la escena. ¿Tengo alguna otra cosa? No. Tiene que ser la cabeza. ¿Le he dado al pixel que no era? No puedo usar estas cosas juntos. No puedo usar estas cosas juntos. No puedo usar estas cosas juntos. Ok, problema. ¿Tenía que combinar la cabeza de John Muir con algo? Vaya, vamos a volver a una situación como la del túnel del amor. Me lo temía. Tenía que ocurrir algo que no recordara bien. Y no quedé. Sí, ya sé que me está dando problemas. Ahora tendrán frases nuevas para cada vez que me echen, pero... Seguiré intentándolo. Hay algo que no estoy haciendo bien. A lo mejor... Estaba seguro que era con la cabeza. A lo mejor tengo que cogerlo con coger en lugar de con usar. No puedo usar estas cosas juntos. Coger. John Muir. No puedo usar estas cosas juntos. No quiero darle a coger, quiero darle a interactuar, maldita sea. A lo mejor se interactúo en lugar de con coger. Me deja. Otra vez la misma escena. ¿Cómo la cabeza de John Muir te refieres? Me están... Me han dado ya la pista... La pista descarada, pero... Tienes que usar algo que tenga el mismo tamaño. ¿Ese no es la cabeza? ¿Alguna piedra no tengo ni nada por el estilo? No me faltará nada por coger. Estaba seguro que era con la cabeza por hacer el cambio de cabeza por cabeza. A ver... Interactuar en lugar de coger. Pues si no es John Muir estoy perdido. Max. Cabeza de John Muir con el brazo. No puedo usar estas cosas juntos. No puedo usar estas cosas juntos. Necesitaré ponerle un peso a la cabeza esta para que funcione. La cuerda que sé que no es, pero yo que sé. No puedo usar estas cosas juntos. Es una cuerda que se ve bien como John Muir, el naturalista. No puedo usar estas cosas juntos. ¿Tengo que hacer lo del robot a la vez? El robot creo que ha desaparecido. El robot ya no está, que yo sepa. La llave del sistema de seguridad lo he hecho ya. Eso servía para entrar a esta habitación. No habrá nada en esta habitación que tengo que coger también. Y no estoy cogiendo... O interactuando, o hablando, o mirando. Tengo que dejar al tío ese fuera de combate de alguna forma al vigilante. No lo recuerdo. Para que no venga cuando se activa la alarma. Pero se supone que la idea es no activar la alarma. Ninguno de estos es distinto. Conroy's first 8-track tape, flushed down the toilet of love. It's a gold record for Bumpus's, Heaven's just like Texas, except that there's no taxes. It's a platinum record Bumpus got for, let's drink beer and shoot things. It's a gold record for Conroy's breakthrough hit, two-fisted beer drinking, gun-toting, hard-loving, fast-driving country, Western Liverpudlian. Oh, the platinum record Conroy got for his all-time hit, smile when you say that, you rock and rollin' wimp. It's a gold record for Conroy's runaway hit, Brokenhearted Roadkill on the Highway of Romance. Bumpus's got this gold record for Daddy's two-stepin' and his two-foot grave. It's hard to believe that he sold a million of tobacco spit blues. The best never rest. No puedo usar esas dos cosas juntas. No puedo usar esas dos cosas juntas. ¿Se habrá bogeado? Dicho que estaba seguro. ¿Se habrá bogeado? A lo mejor puedo hablar con el vigilante. No puedo usar esas dos cosas juntas. Ok, voy a probar a interactuar con el vigilante. A lo mejor tiene alguna conversación nueva, algo nuevo. A lo mejor puedo utilizar la cabeza de Nell. ¿Sabes? Creo que te lo harías si fueras turistas, si te añadías un poco de color a tu vestido. ¡Cierto! El todo Ángel de la muerte está fuera. ¿Huh? ¿Cuál es el problema con esto de la realidad virtual de nuevo? Nada, nada nuevo. Mr. Bumpus dice que controla la seguridad antigua, pero lo utilizo para vicarosamente disponer a mis enemigos maravillosos. ¡Quiero una de estas, Sam! ¿Cómo puedes estar trabajando para alguien que perseguir a los hermosos como Bruno the Bigfoot? Uh, ¿en mi pie? ¡Tienes ahí, Sam! Ah, skip it. Es el perro de Convoy's thuggish henchman, Lee Harvey. ¿Quieres una...? No creo que quiera eso. No puedo usar estas cosas para conseguirlo. No puedo usar... No, 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 cancela, cancela. No, no toquemos eso. No puedo usar estas cosas para conseguirlo. 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 Y si luego con el globo este... ¿A lo mejor la bola? No puedo usar estas cosas para conseguirlo. No, si recordaba que era la cabeza porque es una cabeza. También tiene una cabeza de Conroy Bumpus. En los vegetales. Voy a volver a los vegetales. Decían que había cabezas de Conroy Bumpus. A lo mejor la puedo comprar. Y tengo que cambiar la cabeza suya por la cabeza suya. Y a lo mejor me estoy saltando un paso. Vamos a volver un momento aquí. Puede que me estuviera saltando un paso. ¿Cuáles decían que eran las de...? Conroy, creo que eran estas. Me cago en mi vida. Míralo, son distintas. Tendré que pagarla. Digo yo. Me he saltado un paso. Me he saltado un paso. Estaba casi mirando la cabeza que no era. No. Estoy hablando con Max. Gracias. Adiós. Max, quita del medio. Es genial lo que la ciencia puede hacer con los vegetales. Personalmente, lo puedo hacer sin la comida alta en la personalidad. Gracias. Adiós. Solo por si acaso. Me retienen. Es más dinero que nunca. No creo que ella quiere eso. Pues vámonos. Ya está. En las conversaciones se han hablado una de cabeza que es con la de forma de Conroy Bumpus. Tengo que usar la cabeza adecuada. Estoy usando la cabeza que no es. Ahí estaba el problema. Mmm. La cabeza del otro la necesito para otra cosa. No veamos por la cara. ¿Quién quiere la cabeza del Conroy Bumpus este? Nadie. Pues eso. Vale. Dos cabezas similares. La confusión estaba ahí. Pero no le he puesto la gafa de sol. Atención al detalle. Siempre se agradece. Digo, si recuerdo esta escena clarísimamente porque es muy típica. Porque, como siempre, es una referencia. LucasArts también tenía los juegos de Point and Click del otro. De Indiana Jones. Aunque al final nos echan de todas formas. Pero tenemos el 2P. Ya está, joder. Cris superada. Ah, Juan. Siempre tiene que haber alguna parte que no recuerde. Ya está. Listo. Cuenta abajo. Tenemos 2P. En el Monkey Island 2 también hay una escena así. Puede ser. No me la recuerdo en el Monkey Island, pero siempre meten cosas de esas. Listo. Ahora es cuando. Tenemos disfraz. Podemos ir de una vez. Podemos ir de una vez a entrar a la fiesta de los beef foods. En el Monkey Island 2, en la mansión del gobernador, el libro. Ah, puede ser. Si puede ser. LucasArts, como ya digo. Eh... Usar. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Podemos pasar así con esto. ¿Por qué no? Vamos. Pa' dentro. Parece que algo importante está sucediendo. Si... Marcos. No... 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 Tradition and the status quo were our excuses for complacency. The certainty of not just losing our way of life, but possibly our very lives. And the demise of our entire race is now becoming a reality. A reality we can no longer choose to ignore. As it turns out, the humans and their technology are moving faster than we are. Much faster than we had anticipated. And so, we now face the final crisis. Unless we pull together, not just acknowledging the need for change, but embracing change, not just with our hearts and our minds, but with our actions, we will fall behind, moving backwards into extinction. Well, back to the music. Por suerte en todos los juegos de point and click ocurren en los eventos cuando entramos. Hola, compañero Bigfoot. I can't talk to that. Quiero hablar con el Bigfoot, pero se ve que no. Pues con este. Excuse me, sir. Yes. You're the skinniest Bigfoot I've ever seen. I've been fasting and preparation for the day when the aliens come to rescue us. Eh, te llevaras una decepción. Los aliens son hombres topo. Aren't you the abominabibble, aren't you the abominabibble, you know, babubble, barbarian, uh, never mind. Has Bruno shown up yet? Keep your voice down. Bruno's involved in a top-secret reconnaissance mission to the aliens home planet. Of course, how silly of me to forget. Have you seen Bruno's girlfriend anywhere? Shhh. She's helping Bruno contact the aliens. Oh, yeah. You haven't run into Conroy Bumpus, have you? No, but I know how to deal with him. He has a near-fatal vulnerability to ice, like all beings from the evil planet Snarkton. We'll keep that in mind. We'll catch you later. Take your speech. Super, uh, super-util. No hables, um... Hey, baby, what's your sign? Property of Vanuatu. Vanu-a-who? Vanuatu. The Bigfoot chief. The guy who just gave that speech. My husband. Hmm? Don't sweat it, Junior. If I had a treat for every time a teen-aged Bigfoot's made a drunken pass at me, we surely wouldn't be in the mess we're in today. Not really. Gee, your hair smells terrific. You should talk to my hair care specialist, Janet. She does marvelous work. Why, just last autumn, she was soaking my head and I said, Janet, you're just about the best hair care specialist I've ever known. Then she had the nerve to say, Bow, 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 bow. Whapada, whapada, whapada. Bow, bow, bow. Okay. You know, naturally I said, blah, 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 blah. Okay. Have you seen Bruno? That's a generic change. Why, me and Mr. V have known little Bruno since he was knee high to a pig. Salt of the earth Bruno is. Nice, the most generous bigfoot you'll ever meet. Dumb as a post, of course, but generous. Why, just the other day I was talking to my manicurist, Kimmy, and I said, Kimmy, that Bruno has got to be the dumbest creature to ever walk the surface of the planet. And then she said, yada, 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 yada. Adieu. Don't be a stranger. Uff, veamos a la banda. I wonder if they'll play Yellow River. Chateau Sasquatch 92. A very bad year. What choreography. Ah, eso es el público. Al Hollywood Monsters, que había que robar un montón de cosas en la puñita de la fiesta que había. Ese también era confuso. Pero era que no podía hacer nada más. Adelante. ¿Podía pasar por al lado de la tía esta? Mierda. Sorry, hon. Only Yeti Elders are allowed in the pool area. Ajá. Supongo que no puedo hablar contigo para convencerte de algo. No indiscriminadamente uso a la gente, excepto Max. ¿Si te doy la botella? No creo que ella quiere eso. Solamente los Yetis ancianos pueden pasar. ¡Oh, madre más exaltada de todos los Bigfoots! Sí. No has visto a Conroy Pompas que se desvanezca, ¿no? El superiores internacionalmente renomado, Conroy Pompas, tengo todos sus álbumes. Es la gran cosa desde el pan de la pared. Yo diría que es el hermoso y el hermoso y el hermoso del siglo XXX. Es un hermoso y el hermoso, por supuesto, pero puede cantar. Había hablado con mi chiropractor Karen justo el último mes, y dije a Karen, ese desconocido Conroy Bubba, seguro que tiene una voz hermosa. Entonces ella tenía la nerviosidad de decir... ¡Yada, yada, yada! Y yo... ¡Adiós! ¡No seas un extranjero! Solo los yetis ancianos pueden pasar. Si tiró una tarta, la cara funcionará. No me acuerdo de esto. Seguro que va a mirar al yeti, pero bueno. Y si hablo con el de la entrada, ¿podré hacer algo? Voy a seguir para afuera. Voy a hablar con el otro. No puedo teñir el tupe de blanco, ¿verdad? Ah, ¿no puedo hablar contigo ahora? Sí. ¡Adiós! Si es todo lo mismo con ti, creo que solo quedaré aquí y agarraré mis rojas. No sé si es lo que ha dicho, pero bueno. Ha dicho que va a seguir afilándose los callos. ¡Es probablemente lo más duro! ¡No sabía! ¿Le doy dinero? No tengo nada útil. ¿Si uso a Max? Tiene que haber alguna forma para poder entrar ahí. Y lo he olvidado. Si intento coger el pudín, yo que sé. Esto no es mi tiempo. Empecemos a probar cosas de forma aleatoria. Max ataca. Mierda. Espera, ¿esa puerta de atrás? Ah, mierda. Vale, no hacía falta ir por ahí. Uh, destornillador. Ok, esto lo necesito. ¡Bummy! ¡Es un frío! ¡Es un frío! ¡Shhh! ¡No! ¡Eres un frío! ¡No! ¡Eres un frío! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Por qué no te hagas a ti mismo útil? Esta vez no le he dado, pero da igual. Fantástico. Ahora ya no tenemos por qué usar el disfraz. No hace falta que les hayamos dicho nada prácticamente. Así que no te hagas con ellos. ¿Eso es? ¿Honorario Bigfoot, chief? ¿Dónde está el dinero? No queremos dinero de Bigfoot, Max. Probablemente se ha hecho un árbol de árbol o algo. Lo sé, pero es el principio de la cosa. Puedes ahora preguntar libremente sobre el floor convencional sin preocupación de tu salud. ¡Gracias! No creo nada de eso. ¡Suscríbete! Ahora podemos salir de aquí. Me había confundido. Era la otra puerta de fondo que no había visto antes. Y esto es lo confuso, pero deberé tener varias de las cosas. Since you have proven yourselves to be friends of the Yeti, I have brought you here to share in our biggest secret. These great totem poles have been gathered from across the world and passed down from generation to generation of Bigfoots. Like fruitcake. We believe they hold the answer to our ultimate salvation. But the secret of their purpose is a riddle we have been unable to fathom. Sounds heavy. Like fruitcake. It's real heavy. Bruno. Like fruitcake. Why aren't you at the party? Who can party while their world comes to an end? Most of your mange ridden brethren, apparently. I told you it was a bad idea to spike the punch. I thought it would loosen up everyone's imagination. No wonder we're facing extinction. Okay guys, here's the situation. The Bigfoot way of life is rapidly going down the tubes. These totem poles might be able to save us, but A. We don't know what they mean. B. Most of us have been partying too much to figure out what they mean. And, see, we Bigfoots have a hard time operating in public, if you know what I mean. We wouldn't normally be asking for help, but we're desperate. Well, that's how we get most of our gigs, so why not? Great. Why don't you three get cracking on the totem poles? I'm going to the hot tub. Okay Sam, he's here, we're here. Let's go. Wait, go where? Back to the carnival so we can get paid, you big lummox. I may be slow, but I am not stupid. I'm staying right here. Psst, Max. What? Maybe we should wait a while before returning Bruno to his well-meaning, yet horribly twisted owners. Why? Because I have a sick gnarled premonition that something important is going to happen to the Bigfoots. And it would be nice if Bruno were here to see it before we slap him back in a block of ice. You're getting soft, Sam. We've decided to let you roam free until the end of the convention. Gee, thanks. Is there anything I can do for you in return? Okay, I thought I had to inspect it, but I think I have to ask him. Let's continue, Colin. First, I'm talking about everything. I still can't figure out how Whitty or Bane Bigfoot, like yourself, fell into the clutches of the Cushmans. It's a familiar story. Bigfoot meets fish. Bigfoot tries to catch fish. Bigfoot falls into Arctic Ice Flow. That's a classic, all right. Didn't I hear something about a hot tub around here? Later, little buddy. Right now we've got things to figure out. But that hot tub really sounds like the place to be. Later. Both ends. What do you make of that totem pole on the far left? Let me take a look. Hmm. Well? It's a totem pole. And? It's made of wood. Mm-hmm. It's not too late to take him back to the carnival, you know. Any keen Bigfoot insights into the totem pole with a tooth on it? I've been staring at that one for hours and... Yes? I think it has something to do with teeth. I'm not holding my breath, but do you have any clue who the guy in the third totem pole is? Nope. He sure seems to get along with vegetables, though. Sam, the guy in that pole's got a marshmallow. So? I want a marshmallow. Max, you are a marshmallow. See that totem pole? What about it? What do you think it means? Hmm. I've got it. What did you tell them? I told them to start looking for ball guys with spaghetti on their heads. What do you think about all this? I'm just happy to be here, Sam. Happy to be at room temperature, and happy to be free at last. Born free, as free as the wind blows. Max. What? What were you saying, Bruno? Hmm. I lost my thought. Darn. How'd you and Trixie meet, anyway? We didn't really meet until she thawed me out. But I've loved her ever since that first night she snuck into the freak tent and sang me to sleep with a Scrantonese lullaby. And you want to put him back in a block of ice? Yeah! So? I give up. Well, now that Conroy's out of your hair, what are you going to do? Try brushing it, maybe? Well, I've still got the Cushmans to worry about, so I guess I'm still a little tense. I'll be seeing you. Not if I see you first. What is this? Some kind of tornado? Dentistry? Dentistry? Se quedan pistas. A patron saint of Bigfoots? Yep, that's Bruno. No, quiero ver el totem. The veritable holy grail of our mission. Looks like a before and after shot. I don't think the ice pick will remove the cork. I don't think the ice pick will remove the cork. No. I don't think the ice pick will remove the cork. ¿Y si lo uso? No. Había que quitarle el tapón para ponérselo en el vórtice. Pero no recuerdo cómo hacerlo. Esto es lo de... El crece pelo. Esto es la verdura que tenemos con la cara del naturalista este de la barba. Y el diente tengo que hacerlo aún. Pero necesito cuatro cosas. Y... Voy a por ellas. El diente lo puedo hacer. Lo otro me falta sacar el tapón. Ya lo recordaré, espero. Vámonos. El tío de la tienda que abría cualquier tapón. Es una idea. No, pero abría cualquier bote. Tapón es... Voy a probar. Pero... Luego voy a por el diente. Voy primero a probar el tapón. No recuerdo qué hamburguesería, pero creo que valían todas. Creo que era esta, la primera que fui. Chateau Sasquatch. Tú, ¿podrías descorcharme esto? Que por algún motivo yo no puedo. A lo mejor eso... Max. No. Creía que era con el picayelo. ¿Para qué me sirve el picayelo si no? No. Voy a hacer el diente. Y por hacer quiero decir... Voy a ver si me acuerdo cómo hacer el diente. Porque es el diente de un dinosaurio y sabemos dónde hay dinosaurios. Efectivamente en el monte Rasmur de toda la vida. Tiene sentido. Tiene sentido. Todo este... Tiempo aquí. Es una buena idea, pero no hay nada para el diente. No puedo usar estas cosas juntos. En cuanto cancelo... Tengo que hacer que abra la boca. Hola. Hola. Mi nombre es Rex. Ok. Si cancelo a medio se queda la boca abierta. Vale. Pilla el diente. Pilla el diente. No tengo suficiente esfuerzo de aquí para sacar un diente. Max. Esto era porque sí. Ante la duda probar más con todo. Esto lo recuerdo. Guay va. ¿Por qué hay que usar más? ¿Quién sabe? Es una frase hecha. Por fin hemos conseguido el diente. De tooth. Cómo pronunciar mal truth. La verdad. Toda la verdad. Nada más que el diente. Vámonos. No funciona bien con la traducción. Pero es el problema de eso. Tenemos el diente. El diente me hacía falta. Me falta el corcho. Es con el picayelo. Me están diciendo. Sí. Vale. Vale. Ya me he acordado. Tenemos que ir a... Al de las herramientas. Porque es... Siempre me sé que era un destornillador. Tenemos que... Enroll... Tenemos que torcerlo. Ya está. Ya está. Lo tengo. ¿Y es el último objeto? No. Bueno, sí. Tenemos que ir al vórtice. Take a leg, Max. Y creo que está todo. ¿Hay algún objeto que no utilicemos en el inventario? Llegamos a usar todo, ¿no? Sí, porque esto me va a hacer falta ahora. No hay ningún objeto que no se diga usar. Esto simplemente lo quitamos. Picayelo. Toma, para ti. ¿Puedes moverlo? Claro. Vamos a verlo. ¿Cómo es eso? ¡Great! Eso no lo han traducido. ¿Cómo está eso? Lo ha girado, pero en plan... Saca corchos. Ah... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Tengo corcho. Tengo... Vórtice. Vórtice. Vamos al vórtice. Y esto es el final ya. Creo que no queda nada más. ¿Queda algún puzzle? Creo que no queda ningún puzzle, pero... Literalmente esto te tienes que acordar, porque si no tienes que descubrir qué demonios son los cuatro totems y son complicados. El vórtice de mano se ve más o menos. El del dinosaurio también tienes que saber que hay que hacer algo con el dinosaurio, pero... Ocurrirse tirar la cuerda para coger el... Tenía muchos puzzles así. Esto también llevó su tiempo. Esto también llevó su tiempo. Aunque sigo diciendo que lo peor fue lo de la mano. No... No había por dónde cogerlo. No tenía ninguna lógica. Sobre todo porque no te dejaban interactuar con eso antes. No, el vórtice. Mierda. Fallo. Vámonos. Pero esto se acaba. Vórtice por última vez y ya no tendré que volver hacia ti nunca más. Y no me arrepiento. Aunque aún nos queda una puerta por abrir. Pero supongo que no habrá nada. Nada que es lo peor que puede pasar. Vamos al vórtice. Pero esto se acaba ya. El problema que tienen los juegos de Sam y Max es que pierden un poco el ritmo. El humor surrealista que tienen al tener que quedarte media hora en el mismo sitio pensando qué tienes que hacer, interactuar con todo. Siempre perdían un poco... Los chocantes que pueden ser. Vamos adentro. El Iversen va a terminar pronto porque una vez resuelto el puzzle del vórtice primero... Que tuve que mirar porque no me acordaba. Ya sí que me rendía antes del Iversen y dije vale, vórtice. Qué demonios había que hacer. Y es que había más botones que no vi. Más palancas. Vórtice, vórtice. Wow, el Snowglobe ha actualizado en las energías pseudo-mysticales del Vortex. Esperaba que algo así sucediera. De... creo que tenemos todo. Y luego tener que hacer el traje. Son cosas muy complicadas pero sí que me acordaba de esta última parte. No sé, lo del Monte Rasmur se me quedó grabado en la mente. Será por... Simplemente lo que es... Fuera de aquí. Aunque tengo un recuerdo como que había otra cosa en el Monte Rasmur. Que había algo secreto. No sé. ¿Había algún otro juego hasta de Point and Click que tuvieran un Monte Rasmur? Porque... Juraría que había algo más allí. Pero que no. Como que había que bajar con otro ascensor a hablar con otra persona. ¿En el Dio 70 con la vial con el Monte Rasmur? No, no puede ser. No. El minijuego infinito del coche, por cierto, que dejamos otro día, no sirve literalmente para nada. No sé por qué lo metieron. Porque sí. ¿Por qué no? Eh... Vamos a hablar con el... Villejales. Que creo que está por aquí. Pasando a Bruno. Adiós, Bruno. Ah... Ah... ¿Allá atrás? ¿Allá atrás? Ok, vale. Joder, qué confuso. Tú, creo que tenemos cosas. ¿Puedes esperar un segundo? No realmente. Pero ya que estás salvando a mi especie de extinción... ¿Qué diablos? ¿Sabes? Estoy muy ansioso sobre todo esto de todo el totem pole. En el mundo. Confía en mí. He conocido a una vez. Él es el que está con el drool en su cabello. Eso no era ansioso. Fue tu dulce de azúcar. Bueno, eso seguramente explica un misterio. Aún tengo sueños sobre los aligators. Sé que todo el mundo involucrado con este extraordinario quest... ...ha tenido sus demonios para contener con. Pero déjame hacer una cosa perfectamente clara. Lo hará. ¡Ach! Él dijo quest. Creo que mi pequeño cuerpo... ...puede romper en una racha de hives. Vamos a ver las pistas que nos daba este. ¿Qué haces del primer totem pole? Como lo sabes, este es un problema que he estado trabajando durante muchos años. La investigación sugerirá que este totem pole sea representante... ...de la naturaleza mundial de nosotros Bigfoots. ¡Viva y siempre moviendo! Mmm... Hombre, ya la pista del torbellino. ¿Cuál es tu take en el segundo totem pole? Estoy feliz de que lo has preguntado. ¿Ves? Yo creo que representa el cerro de la historia antigua. El poder de mantenimiento fantástico de los Yeti sobre los milenios. ¿Cómo funciona el tercer pole en el esquema de cosas? Déjame ser muy claro. Ese pole constituye la harmonia de la coexistencia de dos seres similares. Una harmonia que brinda con el respeto mutuo y el entendimiento. ¿Qué representa el tercer totem pole? Me he preguntado esa pregunta todo el tiempo. La respuesta es... Rápido crecimiento. Manda huevos. Los totems. Este juego... No lo ha parecido mucho porque recordaba más cosas de las que esperaba. Lo digo porque estamos terminando ya. Pero... Es súper obtuso. Literalmente se reducía a probar, a interactuar con todas las cosas, con todas las cosas. Intentar mezclar todos los objetos del inventario. Intentar utilizar todos los objetos en todos los eventos. Esto llevaba... Bastantes decenas de horas. Pero bastantes. ¿Qué puedes decirnos sobre Bruno? ¿Es mi o se siente como si preguntamos a todos en el país sobre Bruno? Ah, Bruno. Full de ellos y Vagor, que están listos para tomar el mundo. Me recuerda de cuando yo era su edad. ¿Qué piensas de Trixie? Ella es tan dulce, chica. Y muy representativa de la libertad de nuestra liderazgo Yeti. Estamos muy orgullosos de eso. ¿Cuál es tu opinión oficial sobre Conroy Bumpus? Conroy Bumpus es un peligro a la manera de la vida americana. Ha sido y sigue siendo de mayor importancia. Que nos arreglamos de esta influencia más negativa en los jóvenes de nuestro nuevo mundo. La señora y yo, por supuesto, me gusta su música, pero... Vamos a volver. Yo estaré aquí. Vale. Empecemos a dar cosas. Primer tótem. ¿Cuál era? El de... El vórtice. Lo tengo en la mano. No. 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 Era probar. Era probar y error completamente todo. Pensar no tenía que ver. Segundo dinosaurio. Deja de moverte. Tercero. El tío este que soy el que se me ha acordado nunca jamás de su nombre. La verdura. ¡Inventa! ¿Está lista la sopa? Creo que he descubierto uno de los totem poles. Mis poderes de Bigfoot me dicen que estás equivocado. Los bailecitos son distintos todos. Eso mola. ¿Sí? ¿Qué es? Tónica de hair growth tonic. Muy recurrente. Solo me gusta robar pillows. Bueno, eso debería hacer, ¿no? Nada está sucediendo, Sam. ¿Qué es la historia, Pops? No sé. Estoy seguro que tienes los ingredientes correctos, pero... Claro. ¿Qué es lo malo de mí? ¿Qué? Para que trabajemos, necesitamos un sacrificio de Bigfoot. Sería mal de perder uno de estos chicos furiosos, ¿no? ¿No piensas? Espera. Tengo una idea. Y no requiere explosivos altos. Espera aquí. En cuanto se ha ido, voy a ver si alguno de los Bigfoots quiere salir de los grandes buenos. Utilicemos al nuevo Yeti. Esto estaba clarísimo. Coño, mola el Yeti este de la derecha. No me acordaba con el Bigot y con el chiquillo detrás. No sé qué tenían, Sam y más, con los Bigfoots, pero también había Bigfoots en la serie de dibujos que hicieron. No sé si en los cómics, pero los hombres topos y los Bigfoots era una cosa recurrente. Y hemos provocado el fin del mundo, básicamente. Todo vuelve a la naturaleza. Un buen trabajo. No sé si no. 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 No sé si no lo agradecería a ti. Entonces, supongo que no. No sé si no. ¿Vale a Trixie y Trixie? ¿Vale a vivir una naturaleza, la naturaleza? No sé si no. ¿Vale a Vegas para ser agachado? Si no ha sido trascado por todo este rostro de redwoodos. Queremos estar en un lugar donde podemos mezclar, vivir nuestras vidas, tal vez que producirnos una familia. ¡Ew! No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si, primitiva, man-beast, you. You boys should be proud of what you've helped us achieve here today. You mean the wholesale destruction of the symbols of modern civilization in the western United States? You bet we are. Do we win a prize? Well... Oh, why not? This medallion has been a part of my family for untold generations. Wear it in good health. Thanks, Chief. Max loves cheap cinnamon. Mmm, mmm. Oil-covered chocolatey goodness. What's wrong, Sam? I don't think the Wizard has anything in that bag for me. Well, I could give you my ritual headdress that I bought at Snucky's last week. I appreciate the gesture, but I've already got a hat. Well, that's fine too. Farewell, Sam and Max. Remember, though the night be dark, the dawn yet shall awaken and annoy you. Have a nice day. I'll miss that old rascal. I'll miss the way he smelled like a bag full of damp hamster shavings. Just like Grandpa. Hey, we forgot to get paid. Don't worry, little buddy. I've got it all covered. I hope you're happy. With those idiots on the case, we'll probably never see Bruno again. Oh, lighten up, Burl. Hey, they're back. Did you find Bruno? Of course. Bruno! How can we ever repay you? The blank looks on your faces are the only reward we need. That and a big fat check. Would you settle for 3,000 ski ball tickets? Close enough. Let's go, Max. Y eso es el final. Cono, Max. I can't help thinking that we've foolishly tampered with the fragile intermecanisms of this little spaceship we call Earth. Gosh, Sam. If a few hundred years of civilization have to be total just to ensure that a bunch of smelly quasi-human creatures have a safe haven for their disgusting lifestyles, then so be it. You've cracked me up, little buddy. Bruno? Did Bruno always have four arms? No he had sacrificed. ¡Qué más da! Versión castellana reducida por Luz Star. Ah, le faltan cosicas. Y se pueden jugar en los créditos. ¡Ahora sí! Sacamos a IMAX. Tienen un problema los juegos de point and click. Es que cortan todo el ritmo de las coñas. Las coñas de Sam y Max, la gracia que tienen es que te dejan confuso. Que son cosas muy rápidas que simplemente te dejan confundido. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué acaba de ocurrir? Entonces, le falta el ritmo ese narrativo. Es el fallo que tiene. Puedo seguir disparando, pero los efectos sonoros están altísimos. Así que, eso. Pero me encantan las cosas de Sam y Max. Sam y Max me encantaba. Y el juego tiene sus momentos. Lo que pasa es que, claro, como cuando lo tienes que jugar y esto ya digo, nos lo hemos pasado en dos sesiones nada más y la segunda ha sido cortica porque dejamos ya el juego a medio. Bastante encaminado. Pero el problema es que todo el rato este que estás ahí súper confuso es una parte realmente aburrida. Lo entretenido es porque estás pensando todo el rato qué demonios hay que hacer. Y lo malo es que no tiene ninguna lógica. Al final se resume en darle a todo con todo. Que también los juegos de esta época era un crimen que cometían muchísimo. Porque si lo piensas, el Monkey Island cuando tenías que llamar por teléfono y las historias esas también no tenían sentido. En el día del tentáculo también había cosas que eran para darle de comer aparte. Que tenían la lógica justa. O sea que... Veste tú a saber. Pero bueno. Mientras... Seguiré disparando. Pero el estilo del humor de Saiyaman me encanta. Lo de la violencia sugerida pero nunca mostrada. No sé, me hace gracia. Imaginártelo. El que van a hacer pero luego realmente no hacen. Tienen muchas cosas así. Y la dialéctica súper elevada que utilizan para luego hacer tontunas. No sé. Es un estilo de humor que siempre me ha gustado. Y ya digo, los dibujos animados me gustaban más. Nada más que por eso. El juego es animado, sí. Todo el mundo lo recuerda así. Pero cuando lo juegas dices... Hostia, ¿y esto cómo era? Y esto no tiene lógica ninguna. Pero absolutamente ninguna. Y... Y eso. Y me joden un poquito los errores de traducción. Porque al final le ha dicho que el... Recordar siempre que la mañana... Después de la noche viene el día. O sea, siempre se levanta la mañana para molestaros. Hay cosas así pero no reducen bien. Y alguna cosa de traducción que se pierde el chiste. Pero bueno. Los point anglíes en general no tienen sentido. Pero yo que sé, algunos tenían algo más de sentido. Esto es random. Ah, esto se ha terminado. Eh... Nos vamos. Por si estaba jugando al juego este. Yo es que estoy a lo mío. Se acabó. Nos vemos. Pero... Eso quiero decir, ¿no? Hemos mentido. Que... Que eso. Sabéis más, luego los juegos de Telltale... Tenían un poquito más de lógica. No mucha. Y tenían un poco más de ritmo. Porque eran más fáciles. Los juegos de Telltale que sacaron de Samyman después... Hace unos años. No hace muchos años. Salieron... En 2000 algo, ¿no? Después de... Claro. Este siendo el único juego que había de Samyman. Luego estaba la serie de dibujos animados. Y... Y nada más. De hecho, anunciaron... Me acuerdo que anunciaron un juego más... Ya en 3D. Antes de que sacaran los juegos. De Telltale. Pero lo abandonaron. Entonces cuando Telltale compró la franquicia... Compró... Compró... Samyman. E hicieron los juegos. Y luego lo han vuelto a abandonar. Que es la lástima. Samyman sacaron 3 juegos... Para consolas... Y PC. Creo que fue en Play 3. Y en Wii a lo mejor. Creo que salió en Wii. No sé si salió en Play 3. Imagino que sí. Sí, en Play 3 estaban casi seguro. Y en Xbox 360 supongo que también. Estaban descargables. Y en PC los tengo todos. Y me los he pasado un par de veces. Pero... Los han vuelto a dejar abandonados. Telltale empezó a sacar los juegos estos de... Walking Dead. Y se han vuelto a olvidar. Esto creo que dura infinito. Así que tal vez debería cerrarlo. Pero mientras los pongo ahí a los dos. Disparando. Nada más. Pues eso. Ninguna lógica. Pero da igual. Quieras que no. Al fin y al cabo me sigue gustando. El problema es que... Como algunas cosas no me he acordado. Me he quedado atascado. Pero era inevitable. Y este es uno del... Del día del tentáculo. Mete en referencia a R2-D2. En los muñecajos. Voy a cerrarlo ya. Me despisto. Pero bueno. ¿Qué otra vez más? A lo mejor jugaré a los nuevos juegos que sacaron de Sam y Max. Que esos me gustaba el diálogo. Les cambiaron las voces a los personajes. Pero no me parece mal. No me termina de convencer la voz de Max en el juego viejo. En los dibujos sí. Pero en el juego viejo no. Pero ya digo. Como pierde el ritmo... Del Sam y Max. De los nuevos me debería acordar mejor de los puzles. Probablemente. Así que se podría hacer con cierto ritmo. Pero en algún momento. A lo mejor. ¿Quién sabe? A lo mejor. Monkey Island. Yo qué sé. Todo puede ser. Pero otro día. Venga. Ah. ¿Y este es Guy Bruce? Hostia. A lo mejor es Guy Bruce. Puede ser Guy Bruce. No me había fijado. Fíjate. Así de espaldas. Y esto no sé qué es. Se parece... Al gato este. ¿Cómo se llamaba? De los juegos antiguos. Da igual. Fuera. Cierra. Fuera. Vete. Salir. Que si no. Me despisto. Ya está. Sam y Max. Hit the road. Prefiero los más modernos. Y mira que es criminal. No decir. No. El juego antiguo es más mejor. Porque es más antiguo. Me gustaba más el sentido del humor que tenían los más modernos. Aquí muchos chistes. Primero. Se pierden por la traducción. Segundo. Tampoco eran gran cosa. Muchos de los chistes. Tampoco eran pa' tanto. El mejor chiste. A lo mejor. El edutainment. Por lo del entretenimiento educativo. Este. Que. Me encanta. Pero bueno. Así edutainment. Así de la nada. Con el tipo este. Que ya. Se me ha olvidado el nombre de nuevo. O sea que todo eso ha servido. Pero bueno. La serie de dibujos es muy recomendable. Pero. No sé si estará traducida o subtitulada por alguna parte. Porque ya digo. La dialéctica. Lo rápido que hablan y todo eso. Hacen que sea confuso. De hecho también tenían un. Que de hecho creo que es el capítulo que menos me gusta. El capítulo de los dibujos que menos me gusta. También iba de Big Foods. No sé qué tienen con los Big Foods. Pero no sé. No me gustó el capítulo de los Big Foods. Ojalá hubieran utilizado otra temática para el juego. Lo de los Big Foods. Ni fun ni fa. Aunque nos hemos cargado la mitad de América. Así que eso siempre es bueno. Y Canadá. Nos vemos. Siguiente juego del día de los juegos viejunos. Carcamales. No sé cuál va a ser. Pero es que la semana que viene de todas formas no vamos a hacer juegos carcamales. Vamos a hacer otra cosa distinta. Que la vamos a ir alternando entre los juegos carcamales. Y va a ser de hacks y mods de juegos generalmente viejos. Y vamos a empezar con el... ¿Cómo se llamaba? Creo que era... Doom Souls o algo así. Pero es... Es... Doom 2 de Golden Souls. Es un mod del Doom. Del Doom 2 en realidad. Con niveles y historias como del Super Mario y juegos de esos del estilo. Porque ¿por qué no? Que ha salido el mod hace nada. Así que eso. Cosas de Doom. Doom como con cosas de Mario. Es un poco referencia al Mario 2 de la Game Boy. Que era de Golden Mushrooms o Golden no sé cuántos. ¿O Golden? Era Golden... Golden Coins. De Golden Coins. Pues eso. De Golden Souls. Doom 2. Y es como niveles como del Mario viejo. Y cosas similares. De juegos viejunos. Así que eso. Mods. Que ha salido la semana pasada. Así que la semana que viene lo haremos. Venga. Una nueva serie con mods y esos. Que iré alternando los miércoles en principio. Con los juegos carcamales. Juego carcamal. Mod. Así. Según salga algún mod que me interese. Haré algún mod en lugar de algún juego de esos. Que mods de juegos viejunos también hay un montonaco. Y hacks. Así que eso. Venga. Nos vemos la semana que viene. Se acabó hoy. Temprano. Pero pensaba que iba a tardar más en resolver alguno de los puzzles. Pero me he acordado de la mayoría de cosas. Aunque sigo teniendo un recuerdo en la mente. No sé en qué juego también ibas al monte Rasmor. Y había que hacer otra cosa. Podría ser en algún... Broken Sword. Que esos también los jugaba muchísimo. No estoy seguro. Pero bueno. Se acabó. Nos vemos. Otro día. Adiós. 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 Nos vemos. Adiós. Adiós.